Para Ricardo Pertuz, Jairito Gómez e Iván Salah Constitúan el progreso de nuestra región Ay, yo tengo un amigo que dice que tiene plata Y cuando lo visito, le dice que está durmiendo Ay, yo tengo un amigo que dice que tiene plata Y cuando lo visito, le dice que está durmiendo Y cuando llega un rico, enseguida se levanta Y como yo soy pobre, ni siquiera me hace aprecio Y cuando llega un rico, enseguida se levanta Y como yo soy pobre, ni siquiera me hace aprecio Escúchame, compadre, déjese de esas cosas En la vida vale realmente la humildad Escúchame, compadre, déjese de esas cosas En la vida vale realmente la humildad Si andan despreciando el que no tiene nace Pa' que lo que sube vuelve a bajar Luis Javier, Juan David, los hijos de Claudia Y Luis Arisa, es la estrella Poncho Vertuz, en Villa Esperanza Antonio Segundo Cervantes, en Canoa Ay, yo no sé qué pasa con algunos en mi pueblo Que porque tienen plata, ya soy tres mejor que otros Pero no se dan cuenta de que ya en mi cementerio Todos somos iguales y terminamos siendo polvos Pero no se dan cuenta de que ya en mi cementerio Todos somos iguales y terminamos siendo polvos Si usted quiere plata lo felicito Pero quiero que algo tenga presente Que es más importante que ser rico es tener el cariño de la gente Es más importante que ser rico es que sin interés aún no lo tiene Julio Suárez, en Televisa ¡Ay, ya!